Hola, saludos. En esta clase aprenderemos a administrar tokens API. Para ello ingresamos al WHM. Una vez ingresado al WHM, ubicamos la categoría desarrollo y luego administración token API o simplemente ubicamos en buscar la palabra token y aquí aparece el menú. Esta herramienta permite dar acceso a un sistema externo sin la necesidad de autenticarse. Entonces vamos a generar un token. Para ello generamos el token en este botón. En el siguiente formulario de opciones podemos seleccionar los privilegios que deseamos que tenga esa aplicación externa. Entonces aquí le colocamos el nombre a la aplicación y luego seleccionamos los privilegios. En el primer recuadro están los privilegios básicos. Entonces si requiere algunos de ellos, lo marcamos. Si no lo requiere, lo deseleccionamos. En el siguiente recuadro vienen ya lo que son los privilegios estándar. Si la aplicación requiere acceso a enumerar las cuentas y a ver las transferencias, entonces lo marcamos. Si no, lo desmarcamos. En el siguiente recuadro es también privilegio estándar. Entonces si requiere acceso a administrar todas las cuentas, entonces lo tildamos. Si no, lo marcamos para que no tenga acceso. Igual a los DNS. Es un privilegio estándar. Entonces podemos colocar si tiene o no tiene acceso a los DNS. En el siguiente recuadro consulta sobre los paquetes. La aplicación en tercero si tendrá acceso o no a crear, remover o editar paquetes. En el siguiente recuadro vemos también un privilegio estándar y marcamos si tiene acceso o no a los MailChimp. Luego para administración de las noticias, si tiene acceso o no para administrar noticias de ese panel. En el siguiente recuadro vemos los privilegios de los paquetes. Puede crear paquetes con dominio adicionales y crear paquetes con alias de dominio. Podemos seleccionar o deseleccionar si la aplicación requiere o no requiere este permiso. Lo marcamos que no requiere. En el siguiente recuadro vemos información del servidor. Estos son privilegios ya globales. Puede ver los estatus de los servicios y la información del servidor. En el siguiente recuadro se encuentra la administración de las cuentas. Estos son super privilegios donde se encuentra modificación de la cuenta, modificación de la transferencia, modificación de la cuota ya de disco y si tiene acceso para crear cuentas demo. Finalmente ya teniendo el top marcado todos los niveles de privilegio, para finalizar le damos clic al botón salvar. Finalmente hemos generado el token API y nos da el siguiente código que debemos guardar en un lugar seguro. Si deseamos eliminarlo seleccionamos, tildamos el nombre, da la fecha de creado y la acción si queremos editarlo o revocar. Vamos a dar revocar. Finalmente haz clic en continuar. Aquí hemos eliminado el API tokens. Esto es todo, nos vemos en la próxima clase.